¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Quiero contarte, pa Quiero contarte, my love, mi amorcito bebé Fifito, fiu, fiu, que vi Ay, es que no sé cómo explicarte Güey, está horrible Vi Cómo pasarte el piso El piso El piso Habla bien, hijo de puta El piso 30, 31, 40, 41 50 de la torre infernal, men Que de hecho, no sé si llegaste al piso 50 Güey, ese güey estaba enfermo, men No tengo ni idea Ok, acabó mi torretita, perfecto Lo que quiero decirte es que no te pases de lanza Honestamente Yo vi todo eso ¿Combinar materiales? A ver, ladrillo Z Cuando el rubio se hizo el rubio Z Combinó cuatro piedras y con eso Como sea Yo no sé si eso era real o fake Yo siento que era fake Pero Si el piso 30 al 50 es como se veía ahí Banda No está bien Esos pisos ya no se ven bien Güey Lo que tenía que hacer Y traía al Luffy O sea al Lugaluffy Al más de 60 Y en la descripción así en inglés Decía 500 Atems o algo así Over no sé qué Bueno, traducido Decía men Que más de 500 intentos Le había costado pasárselos Y yo de qué Con Luffy al más del 60 ¿Qué? Lo que sí Honestamente Un maestro men Había unas estrategias Que yo dije Ay güey ¿A poco eso se puede hacer en Battle Cats? Haz de cuenta que cuando le pegaban al boss man Imagínate que me estoy peleando con este gato ¿No? Me estoy peleando con este gato Con el gato de aquí De la De la torre infernal Y cuando le pegaba Aventaba un cochomaru O algo así Antes de que le pegara a Luffy Cuando Luffy le pega Lo empujaba Y en ese momento Como que puedes esquivarlo Así que cuando estaba brincando Fumno en trenecito Atravesaba Y se iba a la base enemiga A tanquear O sea Era una cosa Que yo decía ¿Qué? ¿Qué me estás con Tainer weón? Hay un problemita aquí pa Y es el hecho de que El perrito reliquia Va a quitarle sus superpoderes Al ramen Sus superpoderes tanqueadores pa El Te tanqueo El follador Ahí va Anda bien el ciclón ángel pa Y ese está bien enfermo Y si me acuerdo de él pa Yo lo he visto En mis sueños Más así hot ¿Tuki? Viene el ciclón ángel wey No Ok Pero está Cassie La 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 que sí se baña Y Julieta Qué bueno Julieta Eh Buena Cali Buena 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 No se lo dejes toda Julieta Porque no sirve Digo porque Julieta Tenía que haber puesto al wey Que pegó un montón Ya me quebró todo El Ok Señor Gigante Es que el ciclón ángel Te pega tantito Pa' ir te sume la mullera Es una realidad muy real Julieta Estunea porfa mi amor No mam Ok no se lo quebró Ok ¿Sabes qué? Aquí podía usar Ojo Te iba a decir Pa' podía usar a Jubens Jejeje ¿A quién Orlando? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para qué? Si con el wey del garrote gigante Basta Bueno igual puedo perder todavía Pero cómo pega este señor Pa' Ese sí es mi tío borracho Men Ídolo Ídolo de vagos Poyi Jimmy Ray Metamos el por dos Editor Mete aquí Ah no hay editor Entonces vamos así normal Pa' Pásenselo please El burro no es rival Pa' Con un garrotazo que le acomoden Toma No sé por qué Pero cuando ese wey pega Pienso en Don Cangrejo Dándole un chingadazo al chavo En Don Cangrejo Decía en Don Ramón Crossover Hablando de crossovers Pa' hace rato vi el Stumble Boys Y había un Pac-Man men Entonces me quedé así como En la impresión de ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué rayos estará pasando en ese juego? Pero no me dieron muchas Bueno tal vez ahorita juegue Parece que ayer Ayer men No te he contado men Pero no pude dormir Dormí dos horas men No sé por qué Yo ya me iba a dormir Pa' Dije esta es la hora de mimir A mimir Agustín Y resulta que no pude mimir Pa' Y me dormí hasta las seis de la mañana Me desperté como a las ocho Y intenté seguir durmiendo Pa' Yo intenté seguir durmiendo Pero no pude men O sea cerraba los ojos así Pip 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 Zeta 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 Pero no podía dormirme Entonces hoy me desperté a las ocho De haberme dormido a las seis Entonces estoy traqueteadísimo Pa' Estoy traqueteadísimo He intentado dormirme unas horitas así En la mitad del día men Y como que no ha salido men No me ha salido muy bien Este piso es pura suerte pa' Este piso es pura pura suerte Y un poquito de skill Tal vez No sé Pero en su mayoría Yo diría que es pura pura suerte Porque hay una cazley bañada aquí men Una tipa de esta pa' Aquí hay voladores aquí men Ok y el pavo Y alguien mete Ok los pollos voladores meten poison Así que entiendo por qué traigo a la cazley Pero también podría traer a A mi novia Sirius men Y el estuneador ¿Para qué está aquí el estuneador men? O sea Cronos men ¿Qué hace aquí? Si con un Hmm No entender yo Debería traer A ver ahorita vengo Para ahorita vengo Bueno vamos a cararle Pa' Nada más metí al osito Porque el osito es God God Cosqués Seguía con eso Ay los momos pa' Esas Hace rato vi que hicieron un edit men Eddie Valerio Muchas gracias Valerio Te quiero mucho Hizo como Cuando me quebré al boom boom Para el primer boom boom men Con una IA O sea una canción de IA ¿Se acuerdan cuando subí una canción de IA? Pero es que esa no tenía copy men Y esa sí tiene copy Así que estoy pensando Cómo hacer pa' Para poder subir aquí Creo que podía traer unos cachitititos men Así en un short Estaría padre la verdad Ahí viene el pollo este Pero para eso traje aquí Era el poderosísimo Osito Gamer Ahí va Tú tranquilo El va a llegar Él va a llegar Yo confío en él De hecho de un chingadaso Él se debería quebrar el pollo Dale dale Buena arda Buena Qué buen timing por cierto No cualquiera lo tiró pa' Necesitas tener habilidad para hacer eso Dale mi amor Perfecto Ay menso Ahora que me acuerdo de ese puerco No lo tengo que dejar avanzar casi nada ¿Ese cuenta factura como zombie pa' O qué chingados es ese O es sin rasgos Hmm Quiero a mi Kai Digo a mi Kazli Ya me robaron mucho terreno Verdad Ok si es zombie Ahorita voy a spawnear ositos Como enfermo Debería poner al boxeador pa' Para ver si lo empuja men Y así voy a descubrir Si es este Chombie Yo creo que sí wey Ya se lo quebró Capas De la sierra Ustedes llegan a escuchar Las eroras de capas De la sierra men Temazos viejote Ah este es el zombie pa' Que pica fundí No es el wey que se hunde El wey que se hunde Aquí es el peligro men Porque se hunde un montón pa' Digo a Cristo rey hijo de puerco Ahí está Se hunde un montón Hasta que te pica la base men Y te duerme Te duerme en corto El puerco ese Aunque según yo Y llámame loco Con el osito Debería poder quebrarme Muy rápido este señor Muy muy rápido Denle pa' Denle Quiébranlo Quiébrala mi rey Quiébrala La espalda Quiébrasela Ok Tranquilidad Ahí viene el wey Que si es el problema men Aquel puerco que viene Ahí atrás men Se hunde un montón de veces Y cuando menos Te lo esperas Ya te quebró la base Es el problemita El osito está rifándose Ahí enfrente pa' El osito en cualquier momento Se quiebra eso Denle pues Denle Dale osito Dale Pichocito inútil ¿Tú qué? Ganglion tenía zombie killer Si no ¿O no? Ganglion hola Si se tiene Perfecto También ganglion Se lo podría quebrar Tux 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 Ya viene el wey Que se va a estar hundiendo El pavo Metía toxicidad Creo que si no Empuje al otro puerco men Padrísimo Ok ok Duérmate mi amor Dormido perro De hecho empujado Hace rato el video Que vi de la torre infernal Me impactó mucho Es que das cuenta Que cuando un luffy men Se iban quebrando Todos los pisos pa' Eh Y no te pases wey Que habilidad men Si me creo que hayan sido Un chingo de intentos Para poder grabar ese video Pa' Porque que habilidad pa' Y yo muchas veces Vi partes wey Y dije Ay hubo muchísima suerte Es que para que luffy Sobreviva pa' A veces necesitas Muchísima suerte Habilidad si Pero también Muchísima suerte Ok el puerco este Que se hunde Ya tiene que andar Por acá men De hecho Voy a rushar Antes de que me apuna La base Pero el puerco Que hunde Ya tiene que estar Por acá men No lo veo Cada vez que salga Se va a volver a hundir Muy muy rápido Porque Eh No lo veo men O me lo quebré No creo haberme Lo quebrado tan rápido Men no manches O si Me lo quebré Ojo Allá está Allá está el perro Ah Deshúndanlo A chingadas Ahí está Tu que se creía un cul No se hundió de nuevo Vale Ok pero ya rushé Men Me quebré por allá El puerco Men Este piso antes Se me hacía súper difícil Pero súper súper O si horrible Horrible wey Se me hacía De difícil Horrible Ok Piso 28 Al rato Al rato Si al rato Y el 29 Y ya el 30 Ay wey Es que si me acuerdo Que el 30 de aquí Está muy difícil No me acuerdo por qué Pero me acuerdo Que está muy difícil Es que El curseo papito Nah Recuerdos de Vietnam Ay se as wey